¡Muy buenas a todos! Desde HamnubisGamer2 nos encontramos en un nuevo vídeo de la Uncharted 4 Bueno, en el anterior capítulo hubo mucha movida, mucha movida Y ahora como, bueno, también al final convencimos a Sam de dejar ya el tesoro de Avery Y volver hacia el avión Estamos de camino He avanzado un poquito, no he avanzado mucho O sea, no ha sido nada, no os habéis perdido absolutamente nada Vale, no tengo que ir Ah, vale, no, no, no está bien ahí, perfecto Por aquí, perfecto No he avanzado casi nada, o sea, ya os lo digo Ha sido un minuto andando y ya está No ha pasado absolutamente nada No sé ni de qué coño están hablando, sinceramente ¿De esto puede ser? Ah, mira, sí, sí, sí Sí, pues, ¿y dónde se activa eso? No tiene controles, pero apuesto a que puedo tirar de la plataforma con la cuerda ¿Cómo voy a tirar de la plataforma con la cuerda? Vale, no tengo que hacer esto, venga, vamos Venga, que voy Uh, no llego ni de coña Vaya Vaya, parece que he muerto En otro intento fallido de saltar a por algún sitio Yo creo que desde aquí sí que... No, ni de coña llego desde aquí Vamos a ver Tiene que haber algo para saltar Esto no se puede No sé, vamos a probar A ver qué hay por aquí Uh Aquí no hay nada Yo como narices llego hasta ahí A ver El palo este, tío Le he dicho Digo, este no se podrá mover Y he dicho, no Venga, vamos, vamos Ahora se cae el palo, ¿sabes? Y nos quedamos en el palo y nos jodemos Ah, perfecto ¿Lo tienes? Ya vamos Entendido Súbete y yo te pasaré al otro lado Vale Ya estamos Vale Adiós, adiós Que se van Vale, vamos a subir Vamos Ahí, perfecto Madre mía, ¿eh? Adiós Madre mía Estaba Iba a decir que estaba claro Pero no estaba claro Pero vamos Vale Uy, este No, 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 no Ni se te ocurra ¿Me oyes? Sin teneros metido en esto A todos Eso ya da igual, ¿vale? Solo Salta Tengo que ver Cómo acaba esto En azar Sam Escúchame bien Si sigues No iré a por ti ¿Me oyes? Lo siento Sam Sam Terco cabezota ¿Ha visto tu farol? Conseguirá que lo maten Vamos Estaba claro Lo he dicho antes No sé si ha sido al principio De este capítulo O en el anterior Que estaba claro Que obviamente Ha sido el final del anterior Que íbamos a acabar yendo al tesoro O sea Es obvio O sea, es el Uncharted Tenemos que acabar Destruyendo el tesoro Para siempre Metiéndolo debajo del mar O O Reventándolo De alguna forma Quedándonos con una monedita A mí será de todo el tesoro O algo así Es el Uncharted Tiene que acabar así O sea, es así Vamos a empujar esto Madre Venga Eh, me encanta La ayuda que me está necesitando Eh Ah, venga Aquí viene Sully Venga, vamos Vamos, vamos Entre los tres Si podemos, hombre Perfecto Vamos, vamos Vamos Es igual que Bueno, esta parte Me parece que no la habéis visto Que ha sido cuando Cuando empecé a grabar Antes de empezar a grabar Que tenías que mover también un carro No sé si lo habéis visto No, la verdad Espera Lo tengo Muy bien Por eso sabía que había que mover este carro Vale, perfecto Esto no aguantará Nate, ve No, lo tengo Venga Vamos A 10 el carro Mato ese ¿Eh? Ahora como cojones Vamos a subir ahí arriba No tenemos tiempo Nate No No lo harás solo Mira Volveré pronto, ¿vale? Mira No va a irse sin pelear Pues pelearé con él Pase lo que pase Voy a traerle de vuelta Acerca el avión a la montaña Tanto como puedas Haremos una huida rápida ¿Nos hay de otra clase? No es justo ¿Eh? Los platos Te toca fregarlos Así que ni se te ocurra Palmar Te quiero Y yo a ti, vaquero Pues nada Madre mía Esta isla Es que es todo igual, ¿eh? Pues nada Empezamos el capítulo 21 En el juego Y nada Pues continuamos por aquí Es que la isla Sí de igual Tío Es muy monótona Me aburre un poco Esta parte de la isla La verdad Esta parte del juego En el sentido de que Es que es todo igual La parte del tiroteo Del anterior capítulo Que me ha parecido divertido O sea, ha sido complicado Me he cabreado en algunos momentos Porque me ha parecido muy complicado Pero me Me ha gustado Me ha gustado bastante Y ahora no sé Ni dónde tengo que ir Ni nada He subido para nada Me parece Vamos a ver Vamos a pensar ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que subir Yo creo que hay que subir Vale, hay que subir más todavía Donde estaba yo Vale, vamos para allá Vale, vamos por aquí Vale, es por aquí yo creo Si, ¿no? Ahora dará una vuelta Y se podrá subir por algún sitio Perfecto, míralo Es como muy previsible Este juego En algunas partes Huellas ¿Qué haces? Madre mía Pensaba que me iba a caer Ahora solo tengo que ir a la montaña Salvar a Sam Salir de aquí a toda leche Sí Y mañana echarme unas risas Al recordarlo Menos mal que están estos comentarios De Nathan Porque si no Joder tío En serio no puedo subir esta piedra Vale Vamos Y bueno chicos Ya el verano Ha llegado O sea El verano llegó el 21 de junio Estamos ya No sé qué De julio No sé qué estamos Pero madre mía Madrid está Sí ¿Dónde coño Ha ido? A ver Habrá ido por aquí Digo yo Pero Madrid Se está pegando Ahora el calor Estos días Que es Insufrible Es imposible dormir ¿Qué dices? Ah Joder No lo había visto Sí ¿Por dónde subo yo ahora? ¿Qué dices? ¿A dónde tengo que ir? Ah Para allá Venga vamos 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 Ahí estamos Perfecto Guay Lo dicho Es imposible dormir Por la noche Porque es que A las Ocho de la mañana Empieza a salir el sol Y empieza a hacer un Calor Que madre mía Vale Continuamos aquí Yo creo que Que estas huellas No son de Sam Yo creo Yo creo Que a lo mejor Luego si que lo son Mira ahí está el cementerio De Mirad que vistas Es que es impresionante Lo gráficamente Este juego es brutal Mirad las sombras De las piedras Ahí Es muy bueno Gráficamente Este juego Las texturas Es que yo creo Que todavía Las texturas En general No están No he visto un juego Que sean Que te acerques A una piedra Por ejemplo A cualquier cosa Y digas Joder Que bien está La textura Las texturas De este juego Porque siempre Que te acercas A un A ver Ahora mismo Lo ves Y dices Joder Que bien está Echa la piedra Pero luego Te acercas Y se ve Como en polígonos Y tal En plan mal Como que no hay Anti-alays No sé No sé Que es Pero como que Se ve mal Se ve Como una piedra De hace 20 años De un juego ¿Sabes? Entonces No sé que Si es Porque todavía La potencia De la play Es muy pequeña Ya se esperan A la play 5 O a la puta 4.5 Es asquerosa O que harán Pero Igualmente Gráficamente Es que es brutal Es que es brutal Vale No voy a leer esto Porque esto no Vamos a mirar Es que mirar Mirar gráficamente Lo malo Es que parece Que la niebla Esta Está como Estática No sé si os fijáis Yo no la veo Moverse Por lo menos Y eso La niebla En realidad Si que se mueve Si tú te fijas En un punto lejano Ves como se mueve La niebla Vale Aquí hay un palo Perfecto Me lo imaginaba Vale Vamos Más Más huellas Vale Vale Y en fin Chicos Tengo unas ganas Ya de pasármelo Porque no quiero Comerme spoilers Estoy intentando evitar Todo tipo de spoilers Pero Me apetece leer Artículos del juego Y cosas de estas Para saber que Opina la gente Para mi es un juegazo Un juegazo No es el mejor Uncharted de la saga Ni mucho menos Pero gráficamente Es el mejor O sea Solo hay que verlo Y compararlo Es que es brutal Gráficamente Lo que os digo Y Pero la historia O sea La historia Está muy bien Pero Para mi no es el mejor De todos Para mi el mejor Es o el segundo El segundo Lo más seguro El primero también Es muy bueno Y el tercero también Es que me encantan todos La verdad Me encantan todos Pero El cuarto para mi Sería Estaría Primero el segundo Luego No sé La verdad No quiero hacer un ranking Porque No sé si tirarme Voy a tirar Vale Perfecto No voy a hacer un ranking Pero para mi el primero Es el segundo Y luego este estaría El segundo O el tercero No sé Es que son muy parejos Todos Son muy buenos Todos Tampoco quiero Hacer un ranking Mirad la iluminación del juego La iluminación Está brutal Como se refleja la luz En las piedras mojadas Vale Me he tirado Y no sabía Si me tenía que tirar o no Pero bueno Al final he tenido suerte Vamos Yo estoy andando Pero en realidad No tengo ni puñetera idea De donde estoy yendo O sea Buf Vamos 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 ¿Dónde tengo que ir ahora? Ah Tengo que ir Madre mía Ostras chavala Que acabamos de hacer Aquí en un momento Es la primera vez que pasa Que tenemos que hacer algo así De sal No, no, no De que tenemos que saltar Y volver a saltar Y volver a tirar otra vez La cuerda Vale ¿Qué es esto? Esto es para tirarme Seguro Oh Ese es el barco Vamos Me tengo que tirar Ahí Vale Ahí Ahí es donde quería llegar Vale Vale Perfecto Llego No, no llego Si llego Uf Menos mal Pues Yo me tiraría el agua Sinceramente O sea No sé Parece Uf No, no, no No parece muy profunda Yo me tiro Y me mato Vale Llego 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 De sobra Bien Uf Vale Perfecto Perfecto No sé Vale Hay que bajar por aquí Perfecto Vale Estas Cosas Estas colinas Para deslizarme Me molan Un montón La verdad Pero un montón No Uf Vale Al final Le he caído en el agua Pero pensaba Que no tenía que tirarme En el agua ¿Qué haces? Vale Yo creo que tengo que ir Nadando Mira Ahí hay una entrada A una cueva Vamos para allá Porque me he pasado el barco Hace un ratillo Y hay que volver un poco Hacia atrás Vamos para allá Sí Pues a ver Como narices subo yo Ahí Por ahí A lo mejor No sé yo Vamos a mirar No No me deja Sí Sí Me deja Vale Perfecto Es por aquí Entonces No Aquí hay un tesoro Vale Esto no es para Esto no es para Para subir Entonces Vale Entonces a lo mejor Hay que pasar por debajo Del agua Puede ser Vale Sí Perfecto Y ahora es nadar Me imagino Vamos Hasta allá Hasta el barco ya Porque no No queda mucho Vamos Estaba el barco al lado En realidad Vale Aquí está Ha sonado algo Hemos terminado Esto es lo último Señora Bien Si nos damos prisa Alcanzaremos a los demás Sam acaba de robarnos El puto barco Va hacia el barco De Avery Vamos Dejadlo Hemos acabado ¿Hemos acabado? Casi todos mis hombres están muertos Y los que no se han largado Es que no lo ves Tenemos el final ahí delante Tu pirata loco puso trampas en toda la cueva No voy a pisar su barco David Si te largas ahora La pérdida de tus hombres Todo lo que hemos hecho Será para nada Tenemos millones en oro justo aquí Y nuestras vidas Eso ya es algo No me extraña Que los tuyos Te hayan abandonado Uhhh Vaya ataque Chaval Estamos a punto De hacer historia Y te quieres largar Con el premio de consolación Una fracción De lo que Sam Conseguirá en ese barco Si consigues salir Con vida del barco Puede quedárselo Se lo habrá ganado Joder Al contrario que tu Oye mira Podemos pasarnos el día aquí Insultándonos O podemos acabar Lo que Tumba Lo siento señora Lo malo de los mercenarios Nadine Es que su lealtad No se gana Se compra Ahora vamos O acabamos esto Juntos O se acaba Todo aquí Vayamos a hacer historia Buena chica Hagámoslo Bueno ahí está El retarder De mi primo Poniendo un mensaje De cuando salen Los juegos De plus de julio En fin Pues nada Ahí tenemos a Nadine Que no se porque me da Que a la mínima Va a traicionar Al nombre este Que se me acaba De pirar el nombre Y bueno Tenemos que ir ya Al barco ¿Por dónde vamos? A ver ¿Nos metemos debajo o qué? Por ahí Por ahí ¿Cómo se sumergía? Vale Al círculo Vale Y No No Para allá no Vamos a ver ¿En serio es tan difícil? Vale Por aquí Joder Vale Ya estamos fuera Ahora Pues sí Porque madre mía El muelle este Chaval Que tengo que ir Por Por el agua ¿O qué? Mira Puedo ir por los muelles Por aquí Y ahorrarme Vale No, no puedo Pues nada Toca agua Dios Que mal rollo Me dan estas aguas Vale, vale Vale, vale Así se ve mucho mejor Y mucho más bonito todo Pero desde aquí parece como Ostras Que susto me he dado Joder Que susto me he dado Chaval Vamos, vamos, vamos ¿Por qué nada así de raro Este hombre? ¿Qué le pasa? Vamos, ya estamos aquí Vamos, vamos, vamos Vamos A ver qué ha pasado Seguro que había Ostras ¿Este quién es? Ostras ¿Esta es la negra? La La chica esta negra La ¿Qué dices? ¿En serio? No, no, no No Es un mercenario Tío, qué susto Digo, la chica esta No puede morir, tío Yo estoy completamente seguro Que nos va a acabar ayudando Vale ¿Qué dices tú? ¿Dónde tengo que ir? A ver Eh, me encanta ese saltito De... Eh, que llego No sé qué tengo que hacer Ni dónde ir Vale, tengo que ir de aquí debajo Yo creo Por aquí No Pues dónde se ha explotado esto Ahora mismo No tengo ni pajolita idea A ver Vamos a ver Vamos a pensar un momento Vamos a ver Yo creo que hay que subir ahí arriba Pero cómo narices Subo ahí arriba Me engancho una cuerda en plan Assassin's Creed Y subo No, me voy a tirar aquí otra vez Ah, que esto no es por donde había subido Pues nada Vamos a coger un par de monedicas ¿No? Vale Vale, me parece que va a haber alguien encerrado ahí Seguro Hostia, chaval Sam Sam Eh, Nate ¿Dónde está Sam? Ah, lo tengo aquí Sam Tranquilo Está vivo El muy imbécil casi consigue que nos mate Voy a sacarlo de aquí No De eso nada Puedes quedarte el tesoro Solo deja que me lleve a mi hermano Después de todo lo que ha hecho Qué noble eres Pero no Si nos quedamos más acabaremos muertos Es lo que quieres No he dicho eso ¿Tú qué crees, Nadine? Me alegro de verte aún en pie Haz el favor de quitarle el arma a Nate Dámela ¿Crees que puedes confiar en él? No es asunto tuyo Vaya, ¿qué intentas provocar? Nate Nadine y yo somos socios Y yo no jodo a mis socios Aparta Pero tú y tu hermano Nos aprovechasteis de mi generosidad desde el principio Intentasteis jugármela y ya es hora de que aprendáis Uuuuuh Dame tu arma Nadine No te la pediré otra vez Estás siendo Muy estúpida Ahora Mira ahí Nadine Deja de hacer ¡Dios! He dicho que mires Vale Un par de esqueletos ¿Y qué? No sé tanto de historia como vosotros Pero está claro Quienes son Venga, ilumínanos Son Eiber y Tio Se mataron entre ellos Mira qué bien ¿Y qué? Todos los que se obsesionan con este tesoro Se llevan lo que se merece ¿Vas a dejarnos aquí a nuestra suerte? Yo me largo Me da igual si vosotros palmáis Nadine Espera Hasta la vista Nadine ¡Nadine! ¡Abre la puerta ahora mismo! Rafe, se ha largado Échame una mano y saldremos de aquí No, no Pues nada Ayúdame con Sam y te ayudaré a abrir la puerta No voy a poder disfrutar Ni una de estas monedas Sabiendo que tú Y el inútil de tu hermano Aún seguir respirando Vale, pero Cálmate Puedes practicar esgrima cuando salgamos Nate, cállate Hostia Me va a atacar con la espada, tío En serio, Rafe Esto es una demencia Hasta para ti ¿Quieres oír demencias? Nathan Drake Persiguió a un loco Y a todo su ejército Hasta Shambhala Vale Qué buena Me he equivocado de botón Tengo que intentar coger la espada Que estaba antes en otro sitio ¡Por Dios! Nathan Drake Halló una ciudad perdida En medio del desierto de Rubalcal ¡Joder! Podemos salir de aquí juntos Nathan Drake Descubrió el mítico El Dorado ¡Mierda! ¡Ah! ¡Para allá! ¡Rave! Nathan Drake Es una leyenda Disparé Al hombre que me dijo eso ¿Sabes? Venga, Rafe Entiendo que me aborrezcas un poco Pero Mira, Nate Tu grandeza No es nada No eres nada Y ya te hago Que te apartaras de mi camino Lo he sacrificado todo Para encontrar a Avery Y no voy a dejar que un par de ladrones Un estafador senil Y una periodista acabada Me lo arrebaten ¡Basta! Esto es lo que quería conseguir Desde el principio Tanto esa panda de perdedores Que Me aseguraré De que corran tu misma suerte En guardia imbécil Ese es el espíritu Vamos, 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 vamos Le vamos a meter una paliza Tonto este ¡Ah! ¡Qué putada! ¡Ah! ¡Vamos! ¡No! ¡No, no, no me he equivocado! ¡Uy! Casi ¡Buf! Casi me he equivocado de botón ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Mierda! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, coño! ¡Vamos, coño! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Clávale la espada! ¡Nathan! ¡No! ¡Pero por qué no la para, tío! ¡Si le estoy dando! ¡Ahora! ¡Ahora sí, señor! ¡Ahí, sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Vamos, vamos, vamos, Nathan! ¡Que tú puedes matarle! ¡Vamos! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Uf! ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, me cago en la leche! ¡No! ¡No! ¡Me cago en la... ¡Me cago en la leche, tío! ¡Me cago en todo, tío! ¡Qué complicado es esto! ¡Madre mía, mi dislexia! ¡Madre mía, que dislexico soy! ¡Joder! ¡Venga, va! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahora sí! ¡Vale! ¡Tiene la herida ya en la... ¡Vamos, me cago en la leche! ¡Tiene la herida en el estómago, así que hemos empezado donde la herida! ¡Venga, tú! ¡Uf, qué tensión, por Dios! ¡Ahora! ¡Ahí, ahí! ¡Vamos! ¡Ahí sí, señor! ¡No! ¡Me he equivocado otra vez! ¡Hala, hala! ¡Venga, más! ¡Equivócate más veces! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien, hemos acabado! ¡Me llevo a mi hermano y nos largamos! ¡Si quieres quedarte y arder con el barco, hazlo! ¡Vamos! ¿Sabes qué, Nate? ¡Bajo esa fachada bravucona solo eres un crío triste, con delirios de grandeza! ¡Que no tiene ni puta idea de esgrima! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡A tomar por culo! ¡Venga, salgamos de aquí! ¡Lo intento! ¡Pesa demasiado! ¡Prueba otra vez! ¡Imposible! ¡Otra vez! ¡Imposible! ¡Venga! ¡Escúchame! ¡Escúchame! Lo único que quería era encontrar el tesoro contigo. Lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido, hermanito. ¿Vale? Está bien. No. ¡Nazal! Tienes que irte. ¡Seguro que puedo! ¡Seguro que puedo! ¡Vos, Nazal, necesito saber que estás a salvo! ¡No, no! ¡Nazal, esto va a volar por los aires! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Y quién lo sabes! ¡Confía en mí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Agancha la cabeza! ¡Hazlo! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Estás como un cencerro, cabrón! ¡No, nadie puede hablar! ¡Vamos! ¡Vuelta! ¡Esa es nuestra salida! ¡Vamos! ¡No pones! Pues nada, va a haber que huir porque si no... ¡Madre mía! El barco este está todo reventado ya. ¡Uf! Esto que la música lenta, como cámara lenta, me da una espina un poco mala, la verdad. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡La que se ha liado! ¡Oh, no, no, no! ¡No puede ser! ¡No! ¡En serio! ¡No nos da tiempo! ¡Venga, venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Hemos salido, sí señor! ¡Oh, Nate! ¡Nate! ¡Hey! ¡Ven, que te tengo! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Oye, Sully, los tengo! ¿Dónde estáis? ¡Justo aquí! ¡No! ¡Vaya pedazo de gráficos tiene este juego! De verdad, es increíble. Pues nada, parece que ha terminado el juego ya. No creo que quede mucho más. Debe la cinemática esta y ya está. Como siempre en Aza no se lleva nunca nada del de los tesoros los que va a buscar. Algo se ha llevado, seguro. Alguna monedita o algo de recuerdo, como hace con todos. Seguro que se ha llevado, seguro. Pero bueno, a ver qué pasa ahora. ¿Lo tenéis todo? Sí, creo que sí. Puedes vender todo lo que haya dejado atrás. Que no queréis que os lleve a casa. Después de estos días, creo que prefiero un avión con azafatas y asientos reclinables. Además, ella y yo tenemos mucho que hablar. Claro que sí. Y nada de llamadas de madrugada sobre una última vez, ¿eh? Prometido. Gracias, Uri. Cuídate, chico. Seguiremos en contacto. Cuando pases por la ciudad, invito a cerveza. Te tomo la palabra. Y entonces el conejo se escapó y dejó muchos regalitos en la cama del director. Oye, oye, ¿qué le estás contando? Cuando te dio por ser mago. Te odio. ¿Su nombre artístico? Díselo. El gran Nate. No es gracioso, tenía sentido. En su defensa, dije que eras bastante bueno. No. Bueno, Sam, ha sido toda una experiencia conocerte. ¿Sólo en la mano? Bueno. Un abrazo de verdad, cuñada. Cuídate este melón por mí. Claro. Iré enseguida. Sí. Me gusta. La pobre está colada por ti. ¿Verdad que sí? Oye, la oferta sí. Te lo agradezco, pero estoy bien. Lo sé, pero si crees que estorbas, no es así. No es eso. Vale, sí, un poco, pero... Es que pensaba que cuando encontrara el tesoro de Ivory estaría... ¿Satisfecho? Pero en vez de eso, me siento como si tuviera un... Vacío. Ya, bueno. Ya, no importa lo emocionante que sea la próxima aventura. Al final, siempre te queda esa sensación. A veces tienes que decidir qué quieres quedarte y qué quieres dejar ir. Aún no estoy en ese punto. Además, me llevas algunas ciudades perdidas de ventaja. Y eso hay que aprovecharlo. Bueno, gracias. Es hora de irse. Sí. Sam, hemos llegado lejos. Claro, hermanito. Ven aquí. Escucha, no hagas nada que yo no haría, ¿vale? Lárgate ya. Venga. ¿Tienes fuego? Sí. Así que, Víctor, ¿qué harás ahora? Bueno, antes de que me arrastraran a esto, tenía una especie de negocio entre manos. ¿Una especie? ¿Peligroso? Pues, con esta gente sí. Diría que sí. Pues, conozco a cierta persona que acaba de salir de la cárcel que sería perfecta para eso. No sé. ¿Es de fiar? Más o menos. Habla portugués. ¿Cuándo su marido buscar a casa? ¿Qué significa eso? ¿Cuándo volverá su marido a casa? Me vale. Venga. ¿Me traes un purito? No te pases. ¡Ah! Eh, buenos días. Y tanto que sí. Y tanto. Vale, dime. ¿Qué pasa? ¿Ya has tenido un contrato importante? Oh, mejor aún. Estoy a punto de vender Jameson Marine. ¿En serio? Sí. Vaya, eso es... Supongo que tengo que felicitarte, ¿eh? Aún no, pero seguro que lo lograré. Ha sido duro. Pero al final hemos llegado a... Un acuerdo que nos beneficia a ambos. Eso es genial. Sí. ¿Te quedarás al frente? No, 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 no. Quiero descansar. Pasar tiempo con la familia. Ir a pescar siempre que pueda. ¡Ja! Me alegro por ti. ¿Y quién es el bobo que va a comprarte el negocio? ¿Ah? Pues tú. ¿Qué? Venga, en serio. Lo digo en serio. Espera, Jameson. Espera. Espera, tío. Hola. Buenos días. ¿Qué haces aquí? Quería echar... otro vistazo. Le he dado las llaves a tu marido. Esto es... Perfecto. ¿Va en serio? Nate, has de saber que estás haciendo una inversión muy buena. Esto es lo mejor. Llámame luego. Pues claro. Hola. Hola. ¿Vas a comprar Jameson Marine? Vamos a comprar Jameson Marine. Ah, bien. ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, dicen que hay un trabajo de rescate en la costa de Malasia y he pensado que nos venía como anillo al dedo. No, no. En cielo, a ver. Acabamos de volver de Libertalia. Ya. ¿Aceptar un trabajo ilegal? Ya sabes cómo acaba esto. ¿Quién ha dicho que sea ilegal? Mira. Ha llegado esta mañana. ¿Es de verdad? Sí. Uno de mis antiguos contactos ha hecho magia en la oficina de permisos de Malasia. Una pasada. Ni siquiera sobornó a nadie. Mejor porque no sé ni cómo vamos a pagar todo esto. Toma. Pon la mano. ¿Qué? Pon la mano. Venga. Ya. 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 La leche. ¿De dónde lo has sacado? Del bolsillo de mi chaqueta. Con un montón más. ¿Un montón? Sam. Menudo bribón. Sí. Claro que se nos va a ir casi todo en financiar este viaje. Además del nuevo equipo de grabación. ¿De grabación? Sí. Ya que vamos a sacar toda la carga, podríamos contratar a una tripulación, lo grabamos todo y resucitamos mi programa. ¿Y qué ha pasado con vivir una vida normal? Creo que en nuestro intento de llevar una vida normal patinamos un poco. Mira. Cuando estaba en aquella isla, echaba de menos la aventura. y a nosotros. Y ahora podemos hacer lo que amamos. Pero desde ahora será todo estrictamente legal, ¿vale? Y en vez de disparos, lo grabaré todo. Con mi... carísima cámara. Caray. Lo tienes todo bien pensado, ¿verdad? Muy bien. Más o menos. Pero si no quieres, dímelo y lo cancelaré todo. ¿Qué? No, 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 no. No quiero ser quien le fastidie la jubilación al pobre Jameson. Sería cruel. Muy bien. No va a ser fácil. Lo bueno nunca lo es. En fin. ¿Qué me dices, Nathan Drake? Claro, ¿por qué no? Mientras no tenga que hacer nada de papeleo. Yo no puedo hacerlo. Estaré ocupada con la cámara. Y yo estaré ocupado con las inmersiones. Bien. Vale, nos turnaremos. Sí. O... Podríamos jugárnoslo. ¿En serio? He estado practicando cada vez. Se me da mejor. Mi coordinación con los videojuegos ha mejorado. ¿De verdad? No puedo volver a machacarte. ¿Te da miedo perder? No me asusta jugar contra ti. ¿Cuánto te asusta jugar contra ti? Un tres. Ya, estarás más cerca del once. Porque voy a por ti. ¿Ah, sí? Sí. No, señor. A ver. Bien. Vale. Acepto. Bueno, pues, otra vez estamos aquí con el Ratchet & Clank. Uy, con el Ratchet & Clank. Digo, con el Crash Bandicoot. Y bueno, chicos, ha acabado ya el Uncharted. La verdad es que me esperaba otro final. Me esperaba que muriese Nathan. Pero lo dejan muy, muy, muy abierto. Es que, en realidad, si quieren, pueden continuar con más Uncharted. O sea, tienen varias opciones. Que es continuar con Nathan, obviamente, que sería lo más lógico. Bueno, lo más lógico sería, primero, acabar ya con los Uncharted. Creo que dijeron que no iban a hacer más Uncharted. Y lo más lógico sería eso. Pero tienen tres opciones, que es acabar con el Uncharted, continuar con el Uncharted, con Nathan de protagonista y Elena, o continuar con el Uncharted, que lo pueden llamar de otra forma. Pero con el hermano de Nathan de protagonista, con Sam de protagonista. Eso lo veo más complicado, la verdad, pero puede ser. Me cago en la leche, me ha pillado la piedra. Y nada, vamos a intentar pasarlo un par de veces más. Y si no, lo dejamos aquí, porque ya se ha acabado el juego, yo estoy seguro. Si no, pues tendréis otro capítulo. Pero vamos, este es el último capítulo, 100% seguro. Vamos a intentar pasarnos esta partida otra vez, la última vez más. A ver si conseguimos que no nos pille la piedra. Vamos a coger todo. La vida, no la vamos a coger. Aquí hay una roca, ahora cae otra vez. Vale, saltitos. Vamos para allá. Vale. Ahora se queda, no, no se queda atascada. Vale. Vamos, 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 vamos. Maderas estas, tío, que me fastidian un montón. Vale. Eh, pues estamos llegando súper lejos. Checkpoint. Perfecto. Eh, ¿qué narices? Vale. Vale. Really? No. No, corre. Vamos, vamos, vamos. Vale, vamos, vamos, vamos. Yo no sé si, o sea, no entiendo que si me lo paso, pasa algo, o hay más niveles, o qué pasa. A ver, nos lo hemos pasado, digo yo que ya saldrá una cinemática final, aunque ya, o a lo mejor ha sido el entero, no, mira, me ha ganado Elena. Me ha ganado Elena. Vale, se apaga la tele, se apaga la tele, a ver qué pasa. el chuchillo. Uy, ¿quién es esta? Ah, seguro que es Elena de pequeño. No. ¿Dónde están? Uy, ¿qué es esto? Un epílogo. Bueno, chicos, el epílogo este lo vamos a dejar para más, para otro vídeo, porque llevamos grabando casi una hora, así que... Nada, chicos, espero que os haya gustado este capítulo, vamos a ver quién es esta chica, vamos a descubrir quién es esta chica en el siguiente, espero que os haya gustado el final de la Uncharted, porque ha sido el final, esto ya es otra cosa, me imagino que esta será la hija, o será Elena, o algo de esto. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado, si os ha gustado, si os ha gustado, si os ha gustado, si os ha gustado, si no estáis, y nos vemos en otro vídeo. Adiós. Adiós.